hola en este vídeo os quiero hablar de una mochila en formato trolley pensada para llevar mucha carga que incorpora algunos temas interesantes que la hacen bastante polivalente concretamente es el modelo gerarder 51t de vanguard incorpora como veis no incorpora sistema trolley con cuatro ruedas las a que podemos plegar y guardar completamente y en la parte exterior un sistema de arnés por si en algún momento necesitamos llevarla a cuestas es una mochila que evidentemente pesa porque ya vacía por el sistema de ruedas y todo el volumen que ocupa pues ya pesa bastante pero por ejemplo a mí me va muy bien porque me desplazo en moto con lo cual de esta manera el arnés que es muy grueso muy acolchado y simplemente funciona con unos clics con lo que tenemos en las en las llaves igualmente pensar depende de la superficie pues si vais por campo por arena os irá bien poderla agarrar porque evidentemente las ruedas pues no se no funcionarán bien en cuanto a las medidas pensar que sobrepasa por un poquito en anchura lo recomendado en los vuelos nacionales bueno yo creo que es un pequeño inconveniente pero es que si no no cabría todo el volumen que ahora os muestro lo que llevo dentro que es bastante cosa en un lateral podemos transportar el trípode tenemos un bolsillo en neopreno y una cinta para amarrarlo bien cualquier tipo de trípode en la otra esquina tenemos un acceso lateral yo no me gusta mucho los accesos laterales siempre prefiero otro bolsillo porque siempre hay cosas que transportar y normalmente no accedo solo la cámara sino lo que hago es abrir de la bolsa entera para acceder al material cierro y después pues me es más cómodo no tenemos un bolsillo externo con una parte acolchada para transportar un tablet y además pues en los típicos compartimentos para bolis y demás historias en la parte digamos en el compartimento principal por un lado en la parte que se abre tenemos un acolchamiento para transportar un portátil de hasta 15 pulgadas es muy generoso cabe cualquier tipo de portátil y está muy acolchado no sé si hace falta tanto acolchamiento en la parte de dentro porque evidentemente va protegido pero si lleváis algún objeto pues que punza y puede dañar pues tenéis protección absoluta para el portátil para que os hagáis una idea de lo que estoy transportando un sistema de cámara fuji x t1 con el 10 y 16 55 2.8 y un segundo objetivo que es el 10 24 f4 estabilizado son equivalentes a 16 35 milímetros y aquí tengo un 24 80 milímetros f2 se me acaba de apagar una luz led a ver si la recupero pues no no la recupero bueno espero que la iluminación lo veáis lo veáis sigáis viendo bien después objeto más grande drone dejote ahí phantom 2 si no tuviera la anchura que tiene que no nos permiten según que compañera aérea entrar el drone no cabe esto ya de entrada con lo cual a mí me encaja muy bien porque en una misma mochila puede llevar todo el equipo que necesito un equipo de fotografía completo aquí faltaría el equivalente 70 200 en fuji el cual el 50 140 2.8 estabilizado que también encontraría un huequecito con lo cual podría llevar una cámara incluso un segundo cuerpo ya sabes que las fuji son muy chiquitinas un par de cuerpos y los tres objetivos gran angular medio y teleobjetivo con lo cual fotografía cubierto incluso con un cuerpo de vaca puedo transportar el drone para fotografía aérea como os decía dejote ahí phantom 2 el control remoto y aparte lo he colocado de una manera que toda la parte del gimbal este lleva la gopro 4 esta parte de aquí pues tenemos que protegerla bastante no le gustan los golpes con lo cual he encontrado esta manera que va totalmente protegida el drone queda completamente anclado no se mueve y no hay ningún problema para para que le demos ningún golpe ni nada queda milimétrico al tamaño de la mochila además del drone pues bueno baterías extras que pesan y tienen que ir protegidas las baterías son un poco delicadas en la parte inferior pues quedan muy bien protegidas después os cuento que en la parte de aquí detrás de las ruedas lleva como un material plástico es muy rígido y no hay ningún problema para darle golpes está muy bien protegido con lo cual la parte de abajo nos quedará bien protegidas equipo de filtros con portafiltros polarizadores y demás historias aquí las gafas de visión en primera persona ya sabéis que el DJI phantom si no tenemos estas gafas no vemos lo que estamos grabando con lo cual pues necesario en el phantom 3 pues ya sabéis que podemos colocar el smartphone y vemos en directo a través del smartphone y no harían falta las gafas pues bueno más cacharritos que tenemos que traer no baterías cargadores y demás pues también hay huequecitos aquí transportó un gimbal un gimbal es un estabilizador de imagen es un feio g4 ya tenéis un vídeo en el canal en el cual os muestro y os hablo también y como cámara una activión cx gold el feio g4 está pensado para gopro he estado haciendo pruebas con esta activión cx gold y funciona perfectamente la ventaja del activión para mí es que tenemos una pantalla táctil en esta parte de aquí evidentemente y que nos permite ver que estoy grabando aparte los menús también son un poco más accesibles y no tan pesados como los de la gopro pero el hecho de estar viendo tener una previsualización pues ayuda es algo más cómodo y funciona perfectamente otro día os hablaré de esta combinación de active 11x gold con el feio g4 como estabilizador y bueno además pues cables baterías cargadores y demás historias con lo cual con esta mochila yo llevo el equipo completo fotografía con dos cuerpos tres objetivos gimbal estabilizado para temas de vídeo en movimiento y fotografía y filmación aérea con el dji phantom 2 el 3 es igual también cabría y parece que enseguida tendremos el phantom 4 con lo cual yo creo que de medidas no serán muy parecidas el ordenador portátil el trípode en la parte de en la parte lateral y todo ello pues esta mochila las ruedas esto lo quería comentar también son ruedas giratorias 360 grados y el material es parecido lo que tenemos en los patines en línea son ruedas bien resistentes que se desplazan a la perfección y en la parte de abajo yo creo que ya o con material rígido como un plástico porque va muy protegido es lo que os comentaba no hay ningún problema con las baterías porque esto aquí está muy protegido el hecho de que lleve el arnés en la parte trasera implica que abulte más evidentemente pero para mí y es mi caso es un plus y yo no trabajo en estudio con lo cual estudio esto sería muy cómodo y podría ir guardado en el momento que sales a cualquier otro terreno es importante poderla llevar como os comentaba la transporta también en moto y después si no lo necesitáis lo podemos guardar aquí dentro queda muy bien protegido y en fin mochila grandota pensaba para transportar bastante equipo y con las características que ya estamos acostumbrados a tener en vanguard gerard 51 t nos vemos en el próximo vídeo